La gerencia de la emisora solar FM Stereo Se permite dejar expresa constancia que las opiniones emitidas en la presente emisión Son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Ni reflejan la filosofía o criterio de los directivos de la emisora Desde muy temprano, trabajamos para que usted permanezca bien informado Aquí comienza la Comunidad Informa Primera Emisión Con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales La Comunidad Informa Primera Emisión Bienvenidos Hola, ¿qué tal amigos de la sintonía? Muy pero muy buenos días Excelente mañana Bienvenidos a la información de hoy, viernes Comienza el fin de semana, el fin de mes Y en los 107.7 inicia la Comunidad Informa El micrófono cívico de solar Vea, encontré la transmisión rapidito Pero no la que se está haciendo en directo desde acá, sino la que compartió Yolanda Molina Hoy, Yolanda, ¿qué tal? Buenos días En los 107.7 con la información, Marta López en la lectura de noticias Muchas gracias a los oyentes que han llegado Llegaron puntualitos tempranitos, llegaron primero que yo con decirles eso Una feliz mañana de viernes, iniciando el fin de semana Hoy es 28 de enero Y con la dirección general del señor Roque Olaya, Marta López, a esta hora en la mañana Para compartir con ustedes estos 60 minutos de información local, departamental, nacional e internacional Decirles que es una mañana fresca, pero, no estoy segura, pero creo que cayó agüita Muy suavecita, no como la de antier, pero cayó agüita En el municipio de Cimitarra, las calles me lo contaron, pero no me dijeron qué cantidad Hola Víctor Manuel Hernández Martínez, buenos días Yolanda Molina, buenos días Héctor Manuel López Vita desde Barranquilla Gracias por estar con nosotros, buenos días Solar FM Estéreo El señor me los bendiga, feliz día Martica Saludos desde Tunja Allá sí que hace frío, ¿cierto? Acá sí nos toca bañarnos porque, uff, el calor, impresionante Un abrazo de buenos días para don Armando Galindo desde Morronegro en la sintonía Buenos días Hoy es un día muy especial ¿Sabes por qué? Porque es un día más que nos permite Dios estar con vida Así que, disfrútalo y sé feliz Buenos días, Ailencilla, buenos días En la mañana de noticias, sí está en sintonía por acá Veo como un reporte, un abracito para toda nuestra audiencia De la ciudadela Villa del Río ¿Cómo amanecieron? Ayer en su cumpleaños, me imagino que la haya pasado súper bien Y que en el post-cumpleaños también la pase súper bien Los que celebran el fin de semana, ¿cierto? Los que se quedan dos, tres días Y los que celebramos todos los días la vida Las seis, siete minutos Los que viajan para la ciudad de Bucaramanga Excelente mañana Tienen restricción por acá Las placas de Bucaramanga El pico y placa para hoy, viernes, uno y dos Uno y dos Y de una vez Para que alicen o no el carro para mañana Sábado, veintinueve de enero Mañana sábado, veintinueve El pico y placa para Bucaramanga, nueve y cero Nueve y cero para mañana sábado ¿Listo? Hola, Marta Tobar desde Tabio, Cundinamarca En la sintonía, buenos días John Jaime Martínez Buen día, ¿cómo amaneció? Para Carlos Rodolfo Hernández Zambrano Desde Puente Nacional Muy buenos días, bendiciones Para Marta Almeida Desde el barrio Lagos Quinta De la ciudad de Bucaramanga Buenos días Pato 2 en sintonía también Vean eso, madrugadora Así quedo registrada, Pato 2 Una es Pata y la otra es Pato El saludito para Ahí está, doña Yolanda Molina Buenos días Dios nos bendiga Desde Villa Hernández Gracias por la sintonía Ahí van llegando Me van escribiendo, por favor Mientras voy mirando por acá Las noticias para el día de hoy Se acerca el fin de semana Fin de semana de elecciones Ayer miré una publicación Muy pero muy bonita Que hizo el padre A ver si la encuentro por aquí De manera fácil Incluso Ay, se me olvidó No la compartí Pero una publicación Haciendo el llamado A la cordura A la tranquilidad De este fin de semana Por favor A salir a votar Y para la casa Juiciositos No dejarse en provocar Las cosas Han estado así como Un poquito más suaves Estos días No sé ¿Qué dicen ustedes? En las redes sociales Que es donde más se ve Que sí se han dado duro Esperamos que Aquí en lo físico Este domingo Las cosas estén Súper calmadas Seis de la mañana Nueve minutos En solar estéreo Recuerden amigos productores Les quiero por acá Dar a conocer una vez más Los números de teléfono Porque queremos que ustedes Accedan a ese incentivo Que se les está dando Por la descontaminación Que ustedes generan Al planeta Al realizar cultivos Maderables De caucho Cítricos Cacao Aguacate Plantas forestales Esto genera Descontaminación Y ustedes ganan por esto Aparte de que todos ganamos Por la descontaminación General Ustedes ganan Un incentivo Pueden llamar Al 3 13 207 4137 Para que adquieran Más información Para que Se empapen del tema Y puedan recibir Este incentivo O al 322 804 74 40 Y el Whatsapp 313 837 49 15 Información Con Luis Emilio Bernal 6 de la mañana 10 en Solar Estéreo Cuando amanece En Colombia La comunidad Es la que informa En los 107.7 FM La comunidad Informa Las noticias En Solar Saludito De buenos días Fabiola Gladys Patiño Jaramillo En la sintonía Esta hora En la mañana Excelente día Para todos Dios nos bendiga Johnny Arlan Bedoya Buenos días Y todos A ver Martica Y todos los oyentes Dios nos bendiga Feliz Y hermoso día Para todos También para Juan A. Rivera Buen día Bendecido día Doctora 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 Marcela Angarita ¿Qué tal? Feliz mañana Diomedes Cortés Hola Muy buenos días ¿Cómo estás? Que Dios nos bendiga Amén Muchas gracias Diomedes Tiempo sin verte ¿Dónde estás? John Jaime Martínez Buenos días Martica Que pasen Que pasen un feliz Fin de semana Bendiciones Seis Once Minutos Sistema Informativo Les cuento Que entre las noticias A nivel departamental Más de mil quinientos Millones de pesos Destinará Bucaramanga Para atender A los habitantes De calle Amplias Han sido Las críticas De los bumangueses En redes sociales A la administración Municipal A quien le Reclaman Haber olvidado A los habitantes De calle Para muchos La ciudad bonita Se llenó De habitantes De calle Y de basura Según el último Censo del DANE En Bucaramanga Hay alrededor De mil cuatrocientas Personas En habitabilidad En calle Cifra que podría Cambiar Pues los habitantes De calle Son considerados Como población Flotante En los últimos días En redes sociales Varios ciudadanos Han criticado El abandono En el que Parecen estar Los habitantes De calle En Bucaramanga Al respecto John Carlos Pavón Mantilla Secretario De Desarrollo Social De la Alcaldía De Bucaramanga Señaló Que este año Se tiene presupuestado Destinar Más de mil quinientos Millones de pesos Para el programa De personas En habitabilidad De calle Hay una suscripción De convenios Con fundaciones Sin ánimo De lucro Que aunque no Exista convenio Siguen desarrollando Sus actividades De brindar Procesos De inclusión Para la ciudadanía De habitabilidad En calle Dijo El funcionario Agregó Que la Secretaría De Desarrollo Social Cuenta con Un equipo De atención Psicosocial Que está presto A atender El territorio A los habitantes De calle Y sin embargo Destacó Que es necesario Que el sector Privado Ayuda a impulsar Los procesos De inclusión En dos mil Veintiuno Se firmó El acuerdo Cero veintidós De dos mil Veintiuno Por medio Del cual Se adopta La política Pública Para el bienestar E inclusión Social De la ciudadanía En habitabilidad De calle En Bucaramanga Dos mil Veintiuno Dos mil Treinta y uno Nosotros tenemos Un programa Que le permite Acceder a las personas A unos convenios Con unas fundaciones En los que se desarrolla Un proceso De inclusión Allí La persona Dura entre Nueve Y doce Meses Después de ese tiempo Se necesita Que el resto De la sociedad Continúe Con ese proceso Porque si no Vuelven a caer En habitabilidad En calle Explicó Pabón Mantilla Destacó Que si el sector Privado No les ofrece Alternativas Por ejemplo Laborales Fácilmente Vuelven a la calle Pues no tienen Cómo sostenerse En el proceso Las seis Trece minutos En la comunidad Informa El micrófono Cívico de Solar Adió Medes En Bogotá Aguantando frío Buen día Profe Mi profe De matemáticas Hector Fabio Canaría Buenos días ¿Cómo está? Ya están Los profesores Juiciositos También en los colegios Debe ser por eso Que no había venido El profesor Hector Fabio A la sintonía De estos días Me imagino ¿Cierto profe? Aida Martínez Castañeda Delio Beltrán Chávez Hola Muy buenos días Martica Dios la bendiga Amén Muchas gracias Don Delio Beltrán Chávez La familia Beltrán Díaz En la salida Y a la profe A la profe Dulcelina Un abrazo A Ramón Juliano Laya Luengas Que también está en la sintonía A través de Facebook Live Muchas gracias a todos ustedes Por estar con nosotros La información Desde Cimitarra Santander Carlos Martínez Uy tiene bastantes fallas Carlos Tenía rato de no venir A las noticias Llega también Pedro García A la sintonía Muy buenos días Para mi gente De la brillantina Romel Y Adriana Zanabria Y los muchachos Que también ya están estudiando A Don Benjamín Gómez En la ciudad de Bogotá 6.15 minutos En Solar Estéreo Salga Salga de su casa Bien informado Millones de personas De todas partes Vamos con otras noticias A esta hora Mucha atención Ampones extorsionaban A una mujer Con fotos íntimas Tras robar el celular De su esposo En flagrancia Fueron capturados Dos ciudadanos extranjeros Que extorsionaban A una mujer Con contenido íntimo Del celular de su pareja Luego de que Este fuera robado Días atrás En video Quedó registrado El momento En el que Las autoridades Arrestaron A los delincuentes En el barrio Chicalá Localidad de Bosa En Bogotá Los criminales Esperaban a la víctima Para recibir Una gran suma De dinero A cambio De no publicar El contenido personal En las redes sociales Abro comillas Cuando mi novio Se dirigía al trabajo Estaba esperando El alimentador Y dos tipos En una moto Llegaron Uno de ellos Con una pistola Lo obligó A entregarle el celular Cierro comillas Dijo la víctima Tras robar Tras robar el celular Del hombre Las personas De nacionalidad Venezolana Le exigieron A la mujer El pago De 5 millones De pesos A cambio De no revelar El contenido Íntimo Que había En el móvil Sin embargo La denuncia Oportuna De la mujer Permitió Que las autoridades Capturaran A los delincuentes Cuando esperaban El pago De la amenaza La mujer Contactada A través De mensajes De texto En los que La amenazaban Con publicar En redes sociales Videos Y fotografías Íntimas Si se negaba A pagar 5 millones De pesos Dijo Carlos Eduardo Tellez Comandante Del GAULA Policía Metropolitana De Bogotá Salga Salga De su casa Bien informado Millones De personas En todas partes Melani Castellanos Buen día Un abrazo fuerte Amiga ¿Cómo estás? Dios te bendiga Cuídate mucho En Solar 107.7 Continuamos Con más Información A esta hora Para nuestra audiencia Que también está participando Desde Landazuri En el kilómetro 4 Doña Marina Amado Falla mecánica Habría ocasionado Un choque En el peaje De Oiva Cerca de las 6 De la mañana Del jueves 27 de enero Se presentó Un aparatoso Accidente Que generó Caos vehicular En una de las vías Del departamento De Santander El siniestro El siniestro Se dio Cuando una turbo De placas SNU774 Terminó estrellada De frente Contra la estructura Del separador En el peaje De Oiva Al parecer El conductor Carlos Silva Llevaba una carga De leche Desde la ciudad De Bogotá Hacia Bucaramanga Cuando una falla En los frenos Le habría hecho Perder el control Y estrellarse Contra el peaje A la altura Del corregimiento De Puente Llano Ante los evidentes Daños materiales Y el estruendo Generado Todos los presentes Acudieron hasta La cabina Del conductor Que por fortuna No resultó Con heridas De consideración Que no provocó Ningún otro herido Lo que sí causó El accidente Es que se generó Congestión en la vía Y varios conductores Sufrieron retrasos Mientras que Cuerpos de tránsito Y una grúa Acudieron al lugar De los hechos Para ayudar A remover los restos De la turbo Que terminó Con su parte frontal Totalmente destruida Sistema informativo Emerson Foronda Buen día ¿Cómo está? Bendiciones Un saludito De buenos días A esta hora Para Sara Valentina Chacón Buen día hija Bendiciones Madrugaste solita Qué bien Para el colegio Las 6 con 18 minutos No olviden Que cuando manden Sus hijos al colegio Estos deben ir preparados Con el tapabocas Que no lo olviden Ayer estuve por allá En el SICA Los niños se amontonan Bastante al salir Lo importante es que Lleven su tapabocas Y que entre ellos Sepan que deben Guardar el distanciamiento Por favor Ahí está A la entrada Del SICA Está Los lavamanos Para que por favor Se estén Desinfectando Cada rato Las manos Y usted Amigo padre De familia Incúlquele a su hijo Que cuando se coma Algo en la calle La basurita Si no encuentra Donde depositarla Se la lleva Hasta la casa Por favor Incúlquele a su hijo Que toda la basura Que tiren a la calle Es la misma Que va a parar A los sumideros De aguas lluvias Y es la misma Que ocasiona Que cuando llueva Se inunde En algunos sectores Esto es por el bien De todos Cielo mío Buenos días Duan Felipe Mazo Caro Desde Antioquia ¿Cómo estás? Un abracito Cuídate Bendiciones Y llega también A la sintonía Gilberto Cruz Buen día Norma y Totono En el barrio Elfonso López Trabajamos para que usted Permanezca bien informado Con los hechos y sucesos Del acontecer diario En la Comunidad Informa Primera Emisión La Comunidad Informa Primera Emisión Noticias regionales Nacionales E internacionales En Solar Estéreo La Comunidad Informa Primera Emisión La Comunidad Informa Atención Mucha atención El alcalde de Puerto Salgar Resulta herido Al accidentarse Vehículo En el que se movilizaba En hechos que son Materia de investigación La camioneta Toyota TLX Color blanco De placas OSD 465 En la que se movilizaba El alcalde de Puerto Salgar Jaime Maldonado Mora Y la secretaria De Hacienda Luce Carolina León Sufrió un aparatoso Accidente A eso de las 8 y 30 De la noche Del miércoles En inmediaciones Del sector de Corán Sobre el kilómetro 40 más 500 La dirección La dirección de gestión Del riesgo De Cundinamarca Informó Que el alcalde Sufrió heridas Leves Y fue atendido En el centro asistencial De La Dorada Caldas Según trascendió La secretaria De Hacienda Que viajaba Con el alcalde Habría sufrido Heridas De consideración Al parecer Presentando Trauma craneoencefálico Por eso fue remitida A un centro De mayor complejidad A la ciudad De Bogotá Desconocen Las causas Del accidente Que dejó Como daños Considerables El vehículo 6 con 21 minutos Saludo de buenos días Para Don Ramiro Rincón En Buenos Aires 6 de la mañana 21 Atención Madrugada De terror En instalaciones Militares Y de policía En Cesar Norte de Santander Y Antioquia La madrugada De ayer 27 de enero El ejército Nacional Y la policía Reportaron El ataque A varias instalaciones De la fuerza Pública En Cesar Norte de Santander Y Antioquia Según los primeros Reportes Fue atacada Con artefactos Explosivos La base militar De Chiriguaná En el Cesar La cual acabó Con la vida Del soldado Fader Martínez Gómez Allí también Fue herido Con esquirlas Otro uniformado Quien de forma Inmediata Fue auxiliado Por socorristas Militares Y evacuado A un centro Médico De Chiriguaná El ejército De Colombia No se detiene Y están Continuando Con las operaciones Militares Que permitan Identificar A los responsables De este acto Terrorista Asimismo Personal militar Experto En antiexplosivos Realiza La minuciosa Revisión En las instalaciones De la unidad Militar Y sus alrededores Para descartar La presencia De cualquier otro Artefacto Señaló El ejército En un breve Comunicado De prensa A su vez La institución Militar Reportó Que fue atacado El batallón De infantería Número 14 Capitán Antonio Ricaurte Ubicado Sobre la vía Que conduce Al municipio De Aguachica Cesar De acuerdo Con las primeras Informaciones Siendo aproximadamente La una de la mañana De este jueves 27 de enero Se escucharon Cuatro detonaciones En la base Al parecer Por ataque Con granadas Hasta el momento Los dos militares Tienen heridas De consideración Por lo que tuvieron Que ser remitidos Hacia el hospital De Aguachica 18 uniformados Más Presentan Afectaciones leves Y son atendidos Dentro de la misma Unidad militar Por el personal De sanidad En hechos Simultáneos También con explosivos Fue atacado El batallón De infantería Número 15 General Francisco De Paula Santander En Ocaña Norte De Santander La acción Criminal Dejó Un militar Herido Y afectaciones A las instalaciones Físicas De la unidad De manera Inmediata Señaló El ejército Se activaron Los dispositivos De seguridad Externos Para ubicar A los responsables Además Fuentes policiales Informan Que a las 2 y 30 De la madrugada Del jueves Se registró Un ataque Con explosivos Contra la estación De policía De remedios Antioquia No dejó heridos Pero hasta el momento Se reportan Daños materiales En un carro 6 24 minutos Solar Estéreo Estas son las noticias En la comunidad Informa Yesenia Pulgarín Hola ¿Cómo estás? Feliz mañana Doña Floricel Dayala Buenos días Michael Medina Buenos días A la mejor emisora Un saludo A Michael Cel Desde Urabá Carepa Michael Medina Un abrazo Bendiciones Gracias Nora Barrera Desde Cascajero Nos está viendo Hasta ahora A través de Facebook Live Y nos escuchan A través de la 107.7 Los oyentes Del cruce De Santa Rosa De Patio Bonito Y Corrales Doña Marina Castillo Buen día En sintonía La invoqué Buenos días Ahí estaba reportándose Ella Don Eugenio Andrade Hola Buenos días ¿Cómo está? Feliz mañana Para mi gente De Puerto Berrío De Puerto Araújo Sistema Informativo Floricel Dayala Buenos días Martica Saludando Desde la vereda Cova Plata Dios les bendiga Feliz fin de semana Ahora se nos fue Para Cova Plata Un abracito Esta es una De las quebradas Del municipio De Cimitarra Que es muy Muy concurrida Por la comunidad Un saludito Para toda la gente Que ama la naturaleza Y que aprovecha Lo que ella Nos regala Cuando asistimos A esta clase De paseos Que recogen Todo lo que llevan Por favor No dejen nada Mucho menos Fogatas A medio apagar Es nuestra responsabilidad Así como disfrutamos Del agua Cristalina Sabrosa Y fresca De cada una De las fuentes Hídricas Del municipio Es nuestra responsabilidad Traer toda la basurita Que llevamos Ladis Jacome Buenos días Marta Que mi Dios La bendiga Siempre Amén Igualmente Para ti Ladis Jacome Mi gente La nueva esperanza Para Joana Y Gladis Fontecha Saludos De buenos días Más información Juzgado de Ibagué Emite condena Contra alias Jorge 40 El ex líder De las autodefensas Está recluido En la cárcel De Picaleña En la capital Del Tolima El juzgado Sexto de ejecución De penas de Ibagué Fijo en 40 años La pena Que deberá pagar El ex líder De las autodefensas Rodrigo Tobar Pupo Alias Jorge 40 Luego de unir Las condenas Que fueron emitidas En su momento Por los juzgados De Bogotá Barranquilla Y Santa Marta Serán 480 Meses de cárcel Una multa De 3.500 Salarios Mínimos Legal mensual Vigente E inhabilidad Para el ejercicio De derechos Y funciones públicas Por el lapso De 20 años Tobar Pupo Tiene una condena De 35 años De prisión Por el asesinato De 40 personas Y el desplazamiento Forzado Otra de 19 años Por el homicidio De un sindicalista Del sector salud Por la muerte De un trabajador De Electricaribe Y además Una de 26 años Por el asesinato De un profesor El ex autodefensas Unidas de colombia Se encuentra recluido En la cárcel De picaleña Desde que En el año 2020 Llegó de los Estados Unidos Luego de pagar 12 años En prisión En su momento Jorge 40 Solicitó el ingreso A la jurisdicción Especial Para la paz Para recibir Las prerrogativas Otorgadas A los excombatientes Pero la petición Fue negada Porque años atrás Fue expulsado De la ley De justicia Y paz Aunque el ex paramilitar Solicite Que se le tenga En cuenta El tiempo Que estuvo En los Estados Unidos No podrá salir Pronto De la cárcel 6.28 minutos En Solar Estéreo 107.7 Lady González Martíca un abrazo Desde Barbosa En total Sintonía Dios te bendiga ¿Qué más Lady? ¿Cómo estás? Estamos hablando De Barbosa Santander O Barbosa Antioquia ¿Dónde te encuentras? Saludo de buenos días Para nuestra gente Por acá ¿Quién me escribe? 315-631-3310 Buenos días Marta ¿Cómo está? Si hay gaticos Para regalar Jorge Eliezer Ferraro También hay boletas Para las personas Que quieran colaborar Con los sorteos Que hace periódicamente Jorge Eliezer Ferraro Para cubrir los gastos De alimentación Y medicamentos De los desprotegidos Peluditos De la calle Sus boletas Las pueden adquirir O sus donaciones Una libra de purina Lo que quieran dar Un kilo Un bulto Con Ferraro Al 316-372-2200 316-372-2200 Para que las personitas Que deseen puedan Y vayan a hacer La colaboración Con los animalitos De la calle Comunicarse con Ferraro Si hay boletas Y si hay gaticos Para regalar A propósito A propósito A propósito de gaticos Les recordamos Que donde la doctora Camila En la veterinaria Pupigol Aquí en la carrera cuarta Antes de llegar A la iglesia adventista Se estará llevando a cabo Del primero de febrero Al ocho de febrero Una jornada De esterilización felina A bajo costo Del primero Al ocho de febrero Desde ya pueden Inscribir su mascota Para llevar La agenda adecuada Para estos ocho días De esterilización Felina A bajo costo En la veterinaria Pupigol Donde la doctora Camila Aquí en la carrera cuarta Antes de llegar A la iglesia adventista Barbosa Santander Ah bueno Lady Cuídate Delicioso clima en Barbosa Las personas con discapacidad Tienen capacidades Y habilidades Que contribuyen Al desarrollo De la ciudad Sandra Londoño Buenos días Saludos Salomé Y Dylan Barrio Alfonso López En sintonía Buenos días Dios los bendiga Salga Salga De su casa Bien informado Millones de personas En todas partes Más información A esta hora Seis de la mañana Treinta Investigan ataque Con explosivos A la estación de policía De Remedios Antioquia Las autoridades En Antioquia Se mantienen En alerta Luego del atentado Con explosivos A la estación de policía De Remedios Nordeste Del departamento De acuerdo Con las primeras hipótesis Los responsables De este hecho violento Serían integrantes Del Clan del Golfo Que se disputan El control del territorio Con el ELN El alcalde De Remedios John Jairo Uribe Confirmó Que no hubo Personas muertas Ni heridas Además contó Que la estación De policía Fue atacada Con arma de fuego Y que En la tarde Se estaría realizando Un consejo De seguridad En la zona Según el reporte De la policía De Antioquia Las granadas Fueron lanzadas A la parte trasera De la estación Causando daños A la camioneta Oficial De esa institución El gobernador De Antioquia Aníbal Gaviria Lamentó este ataque En Remedios Y también Los ocurridos En los otros Departamentos Del país Que han dejado Un soldado muerto Y más de 28 heridos El nordeste antioqueño Es una de las tres regiones Del departamento Que Reporta incrementos En los homicidios En lo que va Acorrido de este año En zona rural Del municipio De Peque Occidente antioqueño Uniformados Del ejército E integrantes Del Clan del Golfo Sostienen combates Los grupos armados Ilegales Se disputan El control Del territorio Con el ELN Que también Hace presencia En esa zona Del departamento El comandante De la séptima división Del ejército General Juvenal Díaz Mateus Confirmó los enfrentamientos Y dijo Que la prioridad Es garantizar La seguridad Y la tranquilidad De las comunidades Campesinas Por ahora Se desconoce Si en medio De estos combates Hay personas Fallecidas O heridas Por lo que Se mantiene En alerta A las autoridades En la región Sistema informativo Solar 107.7 6 de la mañana Con 32 minutos Mi gente De Comultrasan Financiera Excelente mañana Buen día Más información Mucha atención Madre desnaturalizada Abandonó un bebé En una plaza De mercado De acuerdo Con la policía De Antioquia Este martes La que sería La madre De un bebé Lo entregó A una mujer Que elabora En un establecimiento De comercio Ubicado En la plaza De mercado Del municipio Lo entregó Y no regresó Por él Este hecho Ocurrió En el municipio Del santuario En el oriente Antioqueño Donde hay una consternación Por el caso De este bebé De aproximadamente 6 meses Que fue abandonado Por su mamá Esta mujer Hace la entrega De su hijo Bajo la excusa De salir a buscar Alimentos Y pañales Para su bebé Pero nunca regresó Ante esta situación La policía De infancia Y adolescencia Llega al lugar Donde le es entregado El niño Quien es transportado Y llevado De inmediato A un centro médico Con el fin De ser valorado Se le realizan Varios exámenes Médicos Y El estado De salud Del bebé Es bueno Explicó El mayor Jorge Rubio Jefe seccional De protección Y servicios especiales De la policía Antioquia El menor De edad Fue entregado Al instituto Colombiano Del bienestar Familiar Y CBF Y quedará Bajo su protección Mientras se realizan Los procesos Legales Por ahora Se avanza En la investigación De este hecho Y de acuerdo Con información Reportada Por la comunidad La madre Tendría entre Veinticinco y treinta Años de edad Y sería una Habitante de calle Al parecer Se encontraba Bajo sustancias Picoactivas Hacemos un llamado A la comunidad Para que Nos brinde Información Acerca de Acerca de La información De esta mujer Para que Responda Por los hechos Acaecidos Agregó Rubio Seis de la mañana Treinta y cuatro Minutos En solar Estéreo Ciento siete Punto siete Seis treinta y cuatro Sultán Carrillo Díaz Buenos días Hola Wilson Castaño ¿Cómo estás? Buenos días Feliz día Dios nos bendiga Siempre Amén Y Leonel Rosero También llegando a la sintonía Buenos días Familia Solar Oremos por la paz De Colombia Y del mundo Dios Les bendiga Amén Muchas gracias Muy amable Desde Guaquillas Ecuador Leonel Rosero Buenos días También para Seis Mundo Galvis Ollente de Solar Estéreo Recuerda En temporada De lluvias Evita botar Basura O escombros A la calle Estos Pueden caer A las alcantarillas Y provocar Inundaciones Prevenir Es tarea De todos Es un mensajito Que va así Como directico También a los Maestros De construcción Que cuando Hacen sus trabajos Muchas veces Dejan escombros En la calle Hablando De construcciones Me queda Una inquietud En el barrio Alfonso López Donde termina El Alfonso López Y empieza El barrio El Diamante Habían Cuatro O cinco lotes Ahí contiguos Sin construir Gracias a Dios A la gentecita Se le ha Se le ha presentado La oportunidad De construir Pero Se ve Que cada Día Las casas Van saliendo Más La peatonal Se va cerrando Más Tengo entendido Que planeación Ya fue a mirar Pero la construcción Siguió En una esquina Están haciendo Un edificio Como de cuatro pisos Ahí Y ahí la calle Se cerró Bastante No sé Por qué Estando Tan salido Esa construcción Continuó La peatonal De este sector Quedó Súper reducida Qué pasó No sé Voy a ir A planeación A averiguar Por qué Esta construcción Se salió Tanto Hacia la calle Y sin embargo Fue permitido Ahí Ya si pasaba Un taxi Ya no pasa Para completar Pues están Los escombros Afuera Eso es un lío Pasar por esta calle Que une Al Alfonso López Con el diamante Buenos días Blancadores López Murcia Bendiciones Martica Un excelente Fin de semana Desde Bogotá Un abrazo Para todos De parte de Blancadores López Murcia Robinson Pardo Pardo Buenos días Mi Dios me los bendiga Desde Madrid España Nos ve a esta hora Robinson Pardo Pardo Las seis de la mañana Treinta y siete Saludito de buenos días Para Maritza Díaz Es una fiel oyente De Solar Estéreo Saludito también Para nuestra gente En el restaurante Mis tías Doña Consuelo Jerez Se reporta Desde Corinto Y la familia Tavera Barbosa Desde El porvenir Del municipio De Landazuri Sistema informativo Hola Seismundo Galvis Yo si veía la foto Se me hacía conocida Pero no me aparece acá Que estuviese en sintonía Lo leo o no lo leo Usted lo escribió ahí Yo no sé Yo no fui No, yo mejor no digo nada Seis treinta y siete minutos En Solar Estéreo Otras noticias Ex esposa de Johnny Erleal Habría instigado El odio Entre Mauricio Leal Y su mamá Con el pasar del tiempo Se conocen más detalles Del asesinato De Mauricio Leal Y de su madre Marleni Hernández A manos de su familiar Johnny Erleal Un crimen Que conmocionó a Colombia Por la cevicia Y los lazos familiares El crimen Se cometió Con arma blanca En la casa Que el famoso Estilista tenía En la calera Y la motivación Del confeso asesino Tuvo que ver Con una Parte Su economía Además De la envidia Que cultivó Por el éxito De su hermano Sin embargo El informe De la fiscalía Revela el papel De una persona Cercana a Johnny El que habría motivado Esos sentimientos De odio Se trata De su ex esposa Luz Elena Betancourt Según reveló La revista Semana Esta mujer Sostenía discusiones Con quien fue Su suegra O sea Con Marleni Hernández Y con su cuñado Mauricio Leal Al afirmar Que ellos No le daban El lugar Que Johnny Se merecía En la peluquería Lo que se conoció Es que Mauricio Se radicó Junto a su madre Para el año 2000 Y desde entonces Crecieron Y construyeron La marca Que la fortuna Que tenía Maíto Es Como es recordado Por muchos Mientras Que su hermano Johnny Se encontraba Con su esposa Un hijo de ella Y un hijo de ambos En Cali Buscando oportunidades Para salir adelante Al no tener Muchas oportunidades Decidieron viajar A Bogotá Con una moto Que era la única Propiedad De Johnny Al llegar a la capital Mauricio le ofreció Trabajo a su hermano Pero Como un peluquero más Indica el informe Revelado Por la revista El trato A Johnny Por parte De su madre Y hermano Habría molestado A Luz Helena Al considerar Que no era justo Porque él No era un peluquero Más Incluso Se dice Que ella Reclamaba Que Johnny Fuera nombrado Como el administrador De la famosa Peluquería Sin embargo Eso no pasó Y por el contrario Los roces Aumentaron Cuando comenzaron A notar Que tanto Johnny Johnny Como Luz Helena Gastaban Muchos más Productos Que los demás Estilistas En ese momento La pareja Tomó la decisión De solicitar Un crédito E independizarse En el barrio El Polo De Bogotá Pese A la radical Decisión La pareja No logró Entenderse Y en ese momento Deciden separarse Por lo que Johnny Nuevamente Pidió la ayuda De sus familiares Y se fue A vivir Con ellos En la calera Donde meses Después Cometió El repudiable Crimen Cabe recordar Que la mujer Declaró Ante la fiscalía En medio De la investigación Que su Excuñado Mauricio Leal Era Un alma De Dios Sin embargo Surgieron versiones Que indican Que ella Sería Uno de los Detonantes De Johnny El Leal Con su familia Seis Cuarenta y un Minuto En solar Estéreo Diecinueve Minutos Nos separan De las siete En la mañana Noticiosa Cuando amanece En Colombia La comunidad Es la que informa En los Ciento siete Punto siete FM La comunidad Informa Las noticias En solar Estaba leyendo Antes de De decir al aire El titular Y le doy la bienvenida A Camila David Buenos días ¿Cómo estás? Dice por acá Policía Alimentó A un habitante De calle Invidente Que encontraron En Medellín Si ve que Solamente En las redes sociales Se ven cosas Como mostrando Pues lo malo Del ser humano Porque igual Todos somos Imperfectos Y hay un gesto Muy bonito En un video Que al parecer Fue grabado Por un taxista Para que después No digan Que fue un montaje De ellos Quedó registrado El momento En el que Un policía Alimentó A un habitante De calle Que además Es invidente De rodillas Con su casco Puesto A unos metros De su moto Parqueada Ahí vemos La imagen En Facebook La El uniformado Alejandro Valencia Sostiene El plato De Omar Mientras Este come En pleno Tráfico De la avenida Oriental Zona central De la ciudad De Medellín Mi respeto Para este señor Policía Mis respetos Eso no lo hace Cualquiera Dándole comida A ese habitante De calle Que es cieguito Se escucha decir A quien graba El video Que se convirtió En viral Por el gesto De nobleza Y humanidad Que representa Esta acción Fue resaltada Por la policía Nacional Y algunos usuarios De las redes sociales Que la calificaron De admirable Muy bien Bonita labor Estas son las cosas Que debemos Enseñarle a nuestros hijos Tener buen corazón Mucha nobleza Bien Bien Gracias a Dios Y tú Bien sí señora Bien gracias Camila David Y también llega La ausente De casi siempre Alba Iris García Espinosa ¿Cómo está? La familia García Espinosa Desde Villa Hernández Buenos días ¿Cómo vamos? Un excelente fin de semana Porque hoy empieza El fin de semana Tengo entendido Que mañana O sea Que habrá ley seca En el municipio Pero todavía No tengo más información De cuándo A qué horas Cuando termina Seis cuarenta y tres Solar Ciento siete Hasta Gloria García Llegó María Salazar Buenos días Mi gente De Barranca Bermeja En la sintonía El calorcito De Barranca Bermeja Delicioso ¿Cierto? O para estar en el agua Todo el tiempo Seis cuarenta y tres Continuamos con otras noticias Reiterarles Que este fin de semana Por favor Mucha calma No olvidemos Que nuestras familias Nos esperan en casa Por favor Mucho respeto Con las personas Que van a salir A votar La policía De Chinácota Acompañó Los participantes De los ciclopaseos Por la ciudad Con el propósito De proteger A la ciudadanía En medio De espacios deportivos Los efectivos De la policía Estarán acompañando Otras jornadas Nocturnas Como la realizada Buscando la manera De apoyar Y fomentar La actividad física Los integrantes Del grupo De protección Al turismo Y patrimonio Nacional Del municipio De Chinácota Realizaron Acompañamiento A la actividad Del ciclopaseo Nocturno Los uniformados Brindaron Recomendaciones De seguridad Mencionando La importancia De portar Algún tipo De chaleco O luz En la bicicleta Con el objetivo De ser más visibles A carros Y peatones Las autoridades Continuarán Efectuando Actividades De control Y acompañamiento Al igual que Las campañas Pedagógicas Para que los participantes De estos espacios Utilicen los elementos De protección Básicos Noemi Peña Desde Puerto Berrío Buen día ¿Cómo está? Saludo para Jason Figueroa Desde el kilómetro Diecisiete En la sintonía En la vía Landazuri Angélica Tolosa Buenos días Dios te bendiga Gracias por la sintonía Danitza Hola buenos días Feliz y bendecido día Excelente fin de semana Las seis cuarenta y cinco minutos Dos carros De la organización De Naciones Unidas Fueron incinerados En el Guaviare Los carros De la misión De verificación Naciones Unidas Que se movilizaban Por una zona rural De San José Del Guaviare En el sector De Pueblo Nuevo Fueron incinerados El hecho No deja Personas lesionadas La comisión Se movilizaba En tres camionetas Cuando fueron interceptados Por hombres armados Que los obligaron A bajar del vehículo Para Posteriormente Prenderles fuego La tercera camioneta La tercera camioneta No fue vandalizada Y los atacantes Permitieron que los miembros De la ONU Pudieran salir De la zona En este vehículo El general Roger Gómez Confirmó A Blue Radio Que los vehículos Se encontraban Legalmente Identificados Con logos Y banderas De la ONU Y Aún así Fueron atacados Por su parte Emilio Archila El alto consejero Presidencial Para la estabilización Y consolidación Rechazó Lo sucedido Hasta el momento El hecho No se ha atribuido A ningún grupo ilegal Sin embargo En esta zona Del departamento Del Guaviare Delinquen Las disidencias De las FARC Al mando De alias Gentil Duarte 6 con 46 Lisandro Barbosa Restaurante Mis días En la sintonía Solar 6.46 Minutos Siembran 3.600 árboles En la vía Bogotá Girardot Que bonito Durante el año pasado Vía 40 Express Sembró Más de 240 Árboles De especies Forestales Nativas En Melgar En cumplimiento De las medidas De compensación Ambiental Adicional a los compromisos Establecidos Hizo lo mismo Con 100 árboles Y 120 metros Lineales De especies De jardinería En el marco Del Día Mundial Del Medio Ambiente En las instalaciones Del centro De operaciones De Fusagasugá El concesionario También continuó Con las actividades De mantenimiento Asociadas a la rehabilitación Ecológica De dos hectáreas En donde fueron sembrados Más de 3.600 árboles En el sector De Cibaté Como parte De las compensaciones Por las obras Adelantadas Entre Soacha Y este municipio De igual forma Junto con la empresa ReciclaMás Se recolectaron Más de 24 toneladas De material reciclable Que fueron entregados A Alas 5 Para ser procesado Y transformado En recursos Que se invierten En los programas Sociales De esta fundación Y así poder beneficiar Cerca de 50 familias Que en su mayoría Son víctimas De desplazamiento En el sector De altos De Cazucá En Soacha Adicional a las actividades De siembra Y la recolección De residuos Vía 40 Express Implementó La guía De comercio Sostenible Una iniciativa Para promocionar Los emprendimientos Verdes De los 13 municipios Del área De influencia Del corredor vial Y generar conciencia Del consumo responsable Y la preservación De los recursos naturales Excelente labor María Jiménez Muy buenos días Desde el balneario Picapiedra La sintonía Con María Jiménez Excelente día A propósito de esto De los árboles Una recomendación Para los dueños De casa Que han sembrado árboles Hay que podarlos Constantemente Uno pues Por seguridad Dos por el beneficio Del mismo árbol No sé Si hay que tener Un permiso especial De la casa Para poder cortar Un árbol Es más De los que le voy a hablar No es que los hayan cortado En su totalidad Pero El descuido Porque eso es un descuido De no estarlos Arreglando En el tiempo En que ellos necesitan Hacen que estos Se vuelvan demasiado Fronduosos Sus ramas Ya pasan a ser Unos Chamizos muy gruesos Y después Para solucionar El problema Cogen y los bajan Toditos Toditos O sea Solamente Dejan el tronco Ahí Porque no les han dado El debido cuidado Pertinente En su tiempo Cuando se deben Podar Aquí en la carrera Aquí en la carrera cuarta En el sector De la iglesia adventista Esto fue lo que hicieron Así como cuando En la avenida La Paz Le bajaron Todas las hojitas A los arbolitos Sí, se puede decir Que ahorita Están muy bonitos Pero cuánto tiempo No estuvo Todo esto Totalmente pelado Y esto Pues genera Más calor ¿Por qué No están más pendientes De la poda De los arbolitos Antes de que esto Les cojan ventaja Y después Tienen que hacer esto Bajarles en su totalidad Todas las ramas Dejan ahí Un chamizo pelado Ocasionando más calor Porque la frescura Que da un árbol No la da nada Neira Ardila Cortés Hola ¿Cómo estás? Feliz y bendecido día Para Martica Roque Y todos los fieles oyentes Abrazos para todos Gracias Igualmente Neira A los oyentes De Bucaramanga Saludito para mi gente De Cartagena Ven Abuelto Leito Yepes A la sintonía Desde que se fue Para Cartagena Estaba juiciosa Pero creo que Viajó a Medellín Y la volvimos a perder Sistema informativo Fin de semana De elecciones Por favor No olviden Las recomendaciones Juiciositos Para la casa Después de votar No se dejen provocar Esperamos que el clima Este agradable Porque cuando hace calor La gente se deja provocar Más paz Recordarle a Juan Pablo Vázquez Pérez Que en Solar Estéreo Tiene su documento De identidad Por favor Quien lo conozca Hacerle llegar El informe Juan Pablo Vázquez Pérez Su cédula Se encuentra En Solar Estéreo Vladimir Camacho Amado En la ciudad de Bogotá Muy buenos días Saludos A sus padres En la vereda Quebraditas La familia Camacho Amado Seis cincuenta y un minutos En los cincuenta y un minutos En los cincuenta y un minutos En los cincuenta y un minutos Voy a revisar No me equivoqué La de ese hospital integrado En los ciento siete punto siete Informamos el reporte de vacunación contra el COVID-19 El reporte de vacunación contra el COVID-19 Ah, primero decirles que hoy viernes veintiocho Se va a estar vacunando en la vereda Primavera Mañana sábado veintinueve en San Juan de la Carretera No olviden Jornada de vacunación en su sector Vereda Primavera hoy San Juan de la Carretera mañana ¿Qué dosis se estarán aplicando? Sinovac Primera dosis para niños de tres a once años Y segunda dosis para la población pendiente de Sinovac Es Pfizer Primera dosis de doce a diecisiete años Para las mujeres embarazadas Y lactantes Segunda dosis para población pendiente La Moderna Se estará aplicando la segunda dosis Y para la población pendiente La segunda dosis de Moderna La de Janssen La que también requiere el refuerzo No crean que la Janssen Que es la dosis única No necesita refuerzo Claro que sí Dosis únicas y refuerzos Para mayores de dieciocho años Con la Janssen También se estará vacunando este fin de semana Hoy en la primavera Mañana en San Juan de la Carretera Estas son las noticias En la Comunidad Informa En la Comunidad Informa El micrófono cívico de Solar ¿Cuándo pagarán el subsidio de los abuelos, Martica? ¿Usted sabe? No, no me han dicho nada Hoy le vamos a escribir a José Luis Chacón Del programa de Colombia Mayor A Santiago Prado Que tiene que ver con Familias en Acción Y también a veces nos da la información De lo del IVA Que me han estado preguntando No tengo noticias al respecto De estos programas Entonces vamos a ver Si de pronto me dicen algo Mañana con mucho gusto en el noticiero O en cualquier horario del día Les estaré informando La S-Hospital Integrado de Cimitarra En el reporte de vacunación Del 25 de enero Es el No tengo más fecha actualizada Ya lo habíamos dado a conocer Con dosis pendientes Por aplicar 5.580 Se está llevando a cabo Vacunación en diferentes sectores Esperamos entonces Que las personitas Que aún faltan por vacunarse Lo hagan Los niños que vayan al colegio Al menos con una dosis Buenos días para Por aquí tengo la sintonía también Dariel Domínguez García Buenos días Para nuestra gente De Antioquia Isapuerta Buenos días ¿Cómo vas mi gente? En Antioquia En Sintonía Solar Estas son las noticias En la Comunidad Informa Señores productores agropecuarios De Cimitarra, Landazuri, Puerto Parra, Puerto Laya, San Vicente Y demás región del Carare Atención Los que tengan establecidos las plantaciones forestales Maderables Caucho Palmas cítricas Cacao Aguacate Y demás frutales Están Y que estén interesados en participar de un incentivo económico Del programa de bonos de carbono Un incentivo que se les da por la descontaminación Que generan al planeta Al realizar estos cultivos Pueden comunicarse en al 313-207-4137 O al 322-804-7440 Whatsapp 313-837-4915 Con Luis Emilio Bernal Sistema Informativo Inicia tu día bien informado Escuchando Solar Estéreo 107.7 de Yanira Tellez Ávila Buenos días ¿Cómo estás? Una feliz mañana en 5 minutos Las 7 Mañana estaremos con la voluntad de Dios De 6 a 7 de la mañana Con más información En otra comunidad Informa El micrófono cívico de Solar Estéreo Marta López Hasta este momento con ustedes En la dirección general del señor Roque Luis Olaya Feliz y bendecido fin de semana Un abrazo Con los hechos que fueron noticia Local, nacional e internacional Hemos presentado La Comunidad Informa Primera emisión Esta es HK K88 107.7 Solar Estéreo Transmitiendo Desde Cimitarra Santander Solar FM Estéreo Una emisora comunitaria y participativa Solar FM Estéreo La nota musical Del Magdalena Medio